Bueno, ya días no hablábamos con Mauda. ¿Cómo está el movimiento, Mauda? No, el momento está... ahorita está calmada las aguas. ¿Por qué, viejo? Se han calmado. ¿Se han quemado un poco? Sí, ya no hay mucho leo ya. No, hombre. Bueno, Mauda lo prometió deuda, mire. Aquí le trajimos las bolsas, dos bolas de comida, mire. ¿Se recuerda que eso yo le había dicho que lo íbamos a traer por aquel día que hicimos aquí a Batallita? Ah, de veras. Bueno, eso fue lo que recaudamos para comprar una provisión. Levántela ahí, déjela adentro, mire. Pero eso pesa. Llévela una por una en la bolsa. Vamos a ver, más pesa que el individuo y ustedes lo monten encima. Miren, gracias a la gente que nos mira las batallitas que hacemos con Mauda en TikTok. Lo que recaudamos, pues, ya esa es aparte para que Mauda tenga su provisión. ¿Entienden? Muchas gracias, entonces, por estar pendiente de lo que nosotros hacemos, mire. Le hemos traído una comidita a Mauda. Queremos conversar con Mauda, déjela unas cuantas preguntas a ver qué nos dice. Mauda, ¿y entonces? Mauda la he andado buscando, ¿ven? Nada. ¿Qué dónde andaba ayer? Miren las tareas que tengo ahí. Ah, pero ¿dónde andaba que yo no las pude ver? Uy, yo me voy por toda la Fabio y me veo en una colonia que es por allá. Ahí ando con la carreta. ¿Anduvo recogiendo botes ayer? Sí, que este es el trabajo que yo... ¿Y la anduve buscando Mauda en... ¿Dónde? La anduve buscando allá en el solar de Orbelina. Tampoco la he... Lo que hay es un montón de piedras y un montón de arena. ¿Y qué van a hacer ahí? El... La plancha del pozo. ¿Del pozo qué? El pozo séptico. Servicio ya. Sí. ¿Ya? Sí, pues que el pozo deja dar agua. No, el de agua ahí está también ya. ¿Eh? Está el de agua ya. Ah, vale esas cositas para que venga. Mauda está igual que Geñita ya. Para un lado, para otro. Sí. Complicada con estas mujeres. Sí, mami. Venga, venga. Ponga acá. Queremos conversar un rato. Venga, ponga ahí. ¿Y entonces? ¿Anduvo recogiendo? ¿Por dónde anduvo? Yo me camino toda la Fabio. De ahí le doy a la siguiente colonia. Ahí ando. Ayer hice 280. Pero bien atado. Sí, pero sí, sí, sí. Se hace para medio pasar el día. Porque el pisto, así como lo agarra, así se va. De volada, rapidito. ¿Pero usted comparte el pisto con alguien? ¿Alguien lo quita? ¿O es que usted lo compra algo del dinero? Yo compro comida. Wow. Pollo, guineo, verdes. Y empezamos a hacer almuerzo. Wanda, ¿cómo está la situación en su casa? Los muchachos aportan. Ojo, usted es la que aporta. Porque la gente, mire, la gente me ha puesto quejas de que usted pasa pidiendo. Pues sí, es que yo tengo un montón de seguidores y esos seguidores a mí no me mandan nada. Pero es que no es obligación de ellos cuando le mandan. Pero, pero, pero hay uno que a mí me ayudó con una buena provisión que fue, este... Mire, nosotros creo que este tema ya lo habíamos hablado, mire. Con los seguidores usted lo que puede hacer es darle las gracias. Y si alguien tiene voluntad, la forma que hay que haber pedido. Porque esa pedidera, Mauda, se mira feo. Este se llama... Marvin Álvarez. ¿Él le mandó? Sí, él me mandó provisión. Y un saludo para Marvin Álvarez hasta Estados Unidos, porque él, él de buen corazón, me mandó una buena provisión que hasta aquí se me terminó la azúcar. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por Álvarez. Sí, Mauda, mire, eso de pedir, hay que saber de qué manera, por qué se mira feo estar exigiendo. Mire, a usted, a usted y Orbelina la tienen que no pedir dueña. Que acá hay la gente porque no veo los videos. Porque todos los videos que usted hace con Orbelina son los pidiendo. Le digo, me extraña de Mauda porque Mauda, de alguna u otra manera se le apoya. O sea, pero igual le digo, tienen que entender que de repente ya tienen necesidades. Pero sí me han puesto quejas. ¿Por qué Orbelina y Mauda no están pidiendo esos canales? Ya ni gusto da de verlo. ¿Me ha dicho la gente? Yo no estoy pendiente de eso. Pero bueno, yo le digo, Mauda, de repente Mauda tiene necesidades, vamos. Pues sí. Pero sí, no es obligación, Mauda. De eso sí tengámoslo claro. Usted no puede exigir a un suscriptor que le mande. O enojarse como hacen otros pajaracas. Tengo montones de seguidores desde que empecé a grabar. Sí, pero hay gente que lo sigue, pero no toda la gente manda dinero. No toda la gente, yo tengo buen corazón. Si usted me pregunta a mí, no, no es que no tengan buen corazón. Lo que pasa es que cada quien tiene sus compromisos, Mauda. También porque hay compromisos. Ella en Estados Unidos no cree que dejó de ir a un árbol y le agarró los dólares. Hay que arrumbar la maceta. Ella se paga todo, se paga renta, se paga luz, se paga el teléfono, carro, se paga un montón, pues. Los famosos, Billy. Billy, ¿qué es lo que le llaman? Yo creo que sí. Entonces no crea que es así el molote, Mauda. Sí, no lo crea que es el molote. Entonces yo por eso le digo a usted que tiene que tener cuidado. Si lo está haciendo está bien, si no lo está haciendo está bien, pero hay que saber de qué manera, Mauda, ganarse el público. Cuando usted necesita algo, usted tiene que saber de qué manera. Es como cuando usted, un niño le pide algo a usted. Acá hay niños que lo saben cómo hacer. Saben cómo ganarle el corazón a usted para que le regale un confite, un carrito, ¿sí o no? Bueno, con los suscriptores así lo mismo hay que hacer. Y gracias a Dios a la gente que las apoya también, ¿entiendes? Sí, gracias a Dios. Bueno, yo por Marvin Álvarez, yo tuve mi provisión y yo le doy gracias a Dios por que el Señor le tocó el corazón a él y él me mandó mi provisión. Muchos saludos para Marvin Álvarez. Ok, ahí está Mauda. Sí, hombre. Mauda, ¿y eso de andar en la calle lleva tiempo? Porque ayer yo la busqué todo el día. No es que lleva tiempo eso, no me queda una banda recogiendo. Vine a dejar un viaje y me voy de vuelta. ¿Qué hago? Es fácil. Y gracias a Jimmy tengo este. ¿Jimmy le digo con eso? Este troco yo lo compré por Jimmy. Ok. Gracias. ¿No es el de Hilbert ese? No, ese es el mío. Este es Jimmy y me lo mandó a comprar. ¿Y no es que Hilbert como usted quería quitar el troco a Hilbert? No. Y hablando de Hilbert, ¿cómo sigue Hilbert? No, ya anda caminando ya. ¿Ah? Ya camina. ¿Ya camina bien? Sí. No. Por ese muchacho tengo ese troco. Con ese troco yo me defiendo. Sí, me imagino. Le pongo la caga para ahí vengo, despacio para ahí vengo. Ajá. Sí. Está bueno, entonces Mauda. Sí. Si la coja Maudita, el movimiento en Barrio del Bochinche. Buenos días. El movimiento en Barrio del Bochinche. Así lo bautizamos. Así lo bautizamos. Así lo bautizamos al Barrio del Bochinche. Un hermano, unos cagadales. ¿Pero cagadales no va a gozar? Cagadales y medio. Sí, hombre. Sí. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Y Gilbert al final? ¿Qué es lo que tenía Gilbert? Pues Gilbert estaba quebrado y le pusieron un hierro por las patas. Pero no dejan la maña de andar caminando. Mauda, me han preguntado por Roberto Chora. ¿Roberto Chora es su cuñado? Sí. ¿Qué pasa con Roberto Chora? No, en Zamora pasa. En Zamora pasa, pero solo pasa bebiendo. ¿En Bolígrafo? Sí, otro igual a Maco. Mmm, piche que todos esos... Solo creo que es Horlo Telmo y... Y este, eh... Telmo. ¿Ricardo no bebe, va? No, Ricardo no. Telmo tampoco. ¿Y Luis? Luis tampoco. Pero los muchachos están torcidos, va. No consiguen mujeres, va. Están torcidos. Están torcidos todos. Eso. Pues sí, Mauda. Mauda, estamos con Mauda. Dice que a veces se preocupa. ¿Qué dice para Estados Unidos? Que él ha llevado a un gringo, como la llevó aquí a mí? De todas maneras. Sí, se llevaron a Marlen. ¿Un gringo? Yo creo. Puede ir usted también. Hijo de la amiga, no. Llegó, ¿verdad? Llegó, jodido. Sufriendo, pues llegó, ¿verdad? Llegó. Diez días dijo la niña de aguantar hambre en el camino. ¿Cuántos días? Diez días dijo. No es fácil el camino. No, no es fácil. No, no es fácil. Ni que hay. Se dijo la aguerrita. ¿Ah? Se dijo la aguerrita. No, no es fácil, mamá. Parece que fuera fácil, pero no es fácil. No es fácil. Hay muchos peligros. Mucha gente se arriesga. Todo se arriesga. Hay mucha gente que llega y después no regresa, mamá. No, en vez no regresa gente. Sí. ¿Usted tiene familia allá, me dijo la vez pasada o no? Sí, yo tengo dos primas, Odilia y Orbelina, que son familia mía, sangre, mera sangre, legítima. ¿Primas o qué? Sí. Primas. ¿Y qué pasó con ellas? Están, pero no, no se acuerdan de mí. Mandeles un mensaje, tal vez la están mirando en este momento. No, un mensaje que les puedo mandar a mis primas, a Orbelina y a Odilia, que que Dios las siga bendiciendo, porque yo sé que ellas allá están trabajando y que se acuerden de mí, tal siquiera. ¿Que le manden para la soda? Pues sí. Ah, bueno. Sí. Dos primos también tengo allá. Ah. Hay dos varones. ¿Solo usted nunca se ha ido, Mauda? No, yo no. Está fea la cosa, entonces. Sí. ¿Pero los primos no han de ver los videos? Mucha gente que no mira. ¿No han de ver los videos? ¿Cuándo que no lo han de ver? Ajá. ¿No han de ver el...? Usted es internacional, pues. Sí. Es una mujer completa, Mauda. Me hachi y machete. Me hachi y machete. Me hachi y machete. Yo sé que ahí me están viendo. La familia mía. Estados Unidos, allá están. Mándenle saludos a todos los suscriptores, dijo aquel. A todos los que miran en YouTube, dijo aquel. Bueno, un saludo para todos los que lo miran en YouTube y en Facebook. Gracias, Mauda. Gracias a la plataforma. Gracias, Mauda. Pues nosotros hemos contenido y gracias a ustedes por ver a Mauda, Mauda. Sí, por contenido. Y a veces comprendan a Mauda cuando ella pide, hombre, Mauda. Mauda es como una niña, Mauda no tiene culpa a veces. Entonces, yo la regaño y la regaño para ver a Mauda, me la pesa, para la regañar. Ella a veces se dispara sola, pidiendo paloma también. Pidiendo pa' ahí. ¿Y qué pasa con los teléfonos? Porque cada rato usted los pierde, cambia de número. No, es que el número y el teléfono yo se los di al niño, porque el teléfono que la sirenita le mandó a Adancito se le quemó. Entonces, vine yo y le di el mío. ¿Dónde el teléfono está? Sí, yo tengo el otro. ¿Cabezón? Sí. Tengo el otro. Pero a Jekale no le den un teléfono, está muy pequeñito. Va a caer ciego de muchacho. ¿Arbelina no es que le pone...? Demasiado, hermano. Niño, dale teléfono. ¿Niño? Mano, mano, mano. Pero si no sacó ese teléfono de niño, llora. Péguenle un beso, hay que niño que corregirlo. Ya está listado en eso. No, tiene que corregir eso ustedes. Ayer se les cayó de la cama, hay que regañarles a Arbelina. ¿Cómo se les cayó? El escabrito. Lo regañé. Bueno, y el Chepo que aquí vive, que lo miro yo tal vez mañana. No. ¿Qué pasa con este hombre aquí? Tengan cuidado con ese Chepo. No lo veo muy pegado a ustedes. ¡Señores, nos vamos! ¡Saludos a todos! ¡No lo veo! ¡No lo veo!